Así fue el paso de Peso Pluma en Chivas, avalado por JJ Macías. ¿Por qué no siguió en el fútbol? Y es que Peso Pluma, el artista del momento, en una entrevista dijo que él estuvo unas fuerzas básicas de Chivas, que su sueño era ser futbolista. Uy, güey, siempre fue ser futbolista. Yo, y que caímos acá, güey, pues, así que por horas del destino, güey, pero... ¿En Chivas? Sí, güey, la primera generación. Ahí un hombre de Valle, pues, yo entrenaba ahí con José Juan. Pero, pues, no iba a los entrenamientos. Un jugador de fútbol confirma que alguna vez lo vio. Dijo lo siguiente. Estuvo aquí invitado al Peso Pluma y dijo que había entrenado contigo. Se llama Hassan, ¿verdad? Sí. Hassan Cavande. Y es que, no, o sea, me acuerdo hasta de su mamá. Claro que jugó en inferiores conmigo. Y cuando tú lo subiste a tu podcast porque lo vi, me metí porque vi la cara. Yo dije que, güey, este güey se me hace súper conocido. Volaba, dice que era rápido. Güey, era buenísimo. Te lo juro si era buenísimo. Pero su perfil de ese entonces, al de ahorita, nada que ver. ¿Pero tú qué opinas al respecto? ¿Qué hubiera pasado si hubiera cumplido sus sueños de futbolista? Algo así nos promueve más noticias del mundo. Algo así nos promueve más noticias del mundo.